Los cursos de formación que vamos a desarrollar dentro de la formación para desempleados de la zona urba es uno de los puntos que nos quedaba por desarrollar dentro del programa urban en el cual hemos hecho gran cantidad de actuaciones. En nuestra ciudad, una de las últimas actuaciones que hicimos se inauguró en el mes de mayo que fue la conexión de la Fuente del Pizal con la carretera de Baños. Este programa urban también lleva implícito otra serie de actuaciones como son estos cursos de formación dirigidos concretamente a desempleados de la denominada zona urban, es decir, del barrio de Arrayanes, del barrio de San José, del Cerro, del barrio de San Antonio y la barria de la Zarzuela. Lo que se trata es capacitar con estos cursos a los alumnos para desempeñar un oficio. Esta acción que está integrada, como he dicho anteriormente, en la iniciativa urban de Linares, lo que quiere es impulsar precisamente, de alguna forma, los programas de empleo a estas personas que están en estos colectivos sociales que están en desempleo y vamos a realizar dos cursos de formación. Uno, concretamente, es formación en instalaciones y mantenimiento de canalizaciones y redes públicas de agua potable, que es el que hoy ha comenzado y que va a tener una duración de 500 horas, 150 horas dedicadas a la teoría y 400 horas dedicadas a la práctica. Concretamente, el curso finalizará para mediados de septiembre aproximadamente. El curso se ha realizado mediante el proceso de adjudicación con la apertura de los tres obras correspondientes que se hizo durante el mes de julio y se le ha otorgado a la mercantil aula integral de formación. Hoy nos acompaña uno de sus integrantes, Juan José Molina, que es el responsable precisamente de llevar a cabo esta formación. Dentro de poco iniciaremos también otro curso, otros dos cursos de 400 horas cada uno, que se va a dedicar a la instalación y mantenimiento de césped artificial. También se desarrollará de la misma forma que estamos desarrollando el que hoy iniciamos. El que hoy iniciamos tiene un total de 15 alumnos, de 40 y algo de alumnos que se presentaron a dichos cursos, y que, de una vez hecha la selección, se designó a estos…, se seleccionaron a estos 15 alumnos y a 10 que hay en la reserva, por si fallara alguno. Hay unas becas de asistencia. Durante la realización de este curso de estación formativa, alguno recibirá una subvención pública. Y también tengo que decir que el total de la adjudicación ha sido de 54.000 euros para estos cursos, para el curso concretamente que hoy comenzamos, de material de canalización de redes de agua potable, y que también hay un importe de 121.000 euros, que también se ha realizado mediante mesas de contratación, para el contrato de suministro de material para poder realizar estas prácticas. Yo creo que esta es una iniciativa interesante, aunque nos estamos moviendo una fecha en agosto, en meses ya de estivales, pero yo creo que hay ilusión por parte de los alumnos y que, de alguna forma, cerramos un ciclo más de lo que es el plan urbano, que es, precisamente, dotar a las personas que no tienen ningún empleo ahora mismo, que están paradas, pues dotarlos para que estén capacitadas para el desempeño de un oficio que es de lo que se trata, ¿no? Pueda aprender un oficio, porque hay quien viene sin conocimiento sobre temas relacionados con canalización de agua y fontanería y tal, y para quien ya tiene algo de conocimiento, sí nos gustaría que se especializara un poco en alguna de las ramas de fontanería, como sería la canalización de agua. Creo que ha sido una idea muy interesante por parte del ayuntamiento el hacerlo así de específico, porque bien sabemos que todos los ayuntamientos, todas las localidades, necesitan ese tipo de profesionales, sea el ayuntamiento directamente, sea a través de una empresa gestora de agua y tal. Entonces, creemos que es una especialización bastante interesante. En cuanto al curso, como decía el concejal, tenemos 150 horas de formación teórica en el aula, en las que aprenderán manejo de herramientas, en fin, tipos de materiales a utilizar y tal, y luego 400 horas de práctica en las que ya trabajarán a pie de obra, aprendiendo prácticamente, pues, todo lo que han ido viendo en la teoría. Yo digo un poco como es, que he visto, si he visto entusiasmo e interés en el alumnado que ha asistido, y espero y confío, y estoy convencido por la experiencia que tengo en este tema, que sigan con la misma efusividad, con la misma ilusión, hasta que termine el curso.